Música Llega el fin de semana Me recorre la electricidad Recaspa la noche Esto es muy real Vamos las amigas Muy cerca hay un mar Sé que es nuestro día Y vamos a triunfar Estrellas de una noche No nos van a fascinar Estrellas de una noche Vamos a disfrutar Únete a la fiesta Baila con la gente Mueve la cadera Únete a la fiesta Baila con la gente Mueve la cadera Ahora si quiero ver esta fiesta en Puebla A todo lo que da ¡Échale! Todas en la pista La gente para de bailar Pues claro Somos las protagonistas Somos las protagonistas Las más bellas del lugar Estrellas de la fiesta Estrellas de una noche No nos van a fastidiar Estrellas de una noche Vamos a disfrutar Únete a la fiesta Únete a la fiesta Baila con la gente Mueve la cadera Mueve la cadera Únete a la fiesta Únete a la fiesta Baila con la gente Mueve la cadera Venga este grito Para el maestro Chacho bailar ¡Ustedes! Mueve la cadera Mueve la cadera Baila con la gente ¡Venga ustedes ahora! Mueve la cadera ¡Untete a la fiesta! ¡Eso! Únete a la fiesta Baila con la gente Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta Baila con la gente y mueve la cadera Baila con la gente y mueve la cadera